Dejamos a la selección española, pero no dejamos el mundial, porque vamos a hablar con una iniciativa que se ha montado en este, o vamos a hablar, mejor dicho, de una iniciativa que se ha montado en este mundial, que es el invitar a diferentes streamers del mundo para que vayan a Qatar y para que cuenten su experiencia como lo están viviendo allí. Ha habido en esta invitación un montón de españoles y uno de ellos es Eloy González Marañón, más conocido como Elopi23. Hola Eloy, ¿qué tal estás? Muy buenas. Muy buenas. Pues bueno, aquí estamos en Doha ya, asentaos. Ya te veo, además, perfectamente sentado, lo pueden seguir los oyentes ahora mismo, los oyentes y los televidentes, podemos decir, porque la radio se escucha y se ve. Lo pueden ver a través de las redes sociales, a través de Twitter, a través del canal de YouTube y a través de cadena3wcadenaser.com. Y te veo con la camiseta del Sporting, con la camiseta de Asturias, la bandera de Asturias, perdón, y la bandera de España, ¿no? O sea, llevas todo, el pack completo. Claro, vamos ya preparados para todo. La camiseta del Sporting que jugamos hoy, la de Asturias, que ya la tierrina, y la de España, que venimos a por la segunda Copa del Mundo. Oye, ¿cómo surge el rollo este, la idea de que algunos streamers como tú viajéis a Qatar? ¿Cómo se ponen en contacto contigo? Sí, llevo una iniciativa de, digamos, el, ¿cómo se llama esto? Lo del fan líder, que llamaron ellos, y a través de la FIFA y Qatar, que hacen ahí un complejo, y hacen que de las 32 elecciones, pues 50, que hemos invitados aquí a Qatar, en plan vuelo, alojamiento, y la entrada para el Qatar-Ecuador, que se juega mañana. Y el resto ya, para que nosotros disfrutemos, y si queremos ir a ver otros entraes, otros partidos, pues hay que soltar la panoja y búscate la vida para comprar entraes. Eso ya sí. Y luego, pues para comer, en el apartamento que nos dejen para quedarnos, tenemos una cocinuca ahí, y bueno, pues vamos haciendo hoy, por ejemplo, cayeron unos macarrones boloñesa de mi amigo Borja, que fueron espectaculares, ya te lo digo. Y luego tenemos lavadoras para lavar la ropa, o sea, como un piso de alquiler de un mes, pero compartiendo entre los diferentes que vinimos. Como un piso de estudiantes, ¿no? Como puede ser más o menos, rememorando viejas vivencias, ¿no? En un piso de estudiantes. Exactamente. Oye, Eloy, una pregunta que se hace mucha gente, con esta invitación a diferentes streamers que tienen, evidentemente, cierta influencia, unos más, unos menos, unos más seguidores, otros menos, lógicamente, pero, ¿qué os han pedido? Quiero decir, ¿os han puesto algún tipo de condicionante? ¿Os han dicho, sí, venís invitados, pero tenéis que hacer algo o no? No, no, lo único que nos dijeron, ya que tenemos que ir al partido para el cual nos regalen les entraes, que lleve para el Qatar-Ecuador. Simplemente eso. O sea, ir a ese partido, acudir a esa presentación del Mundial, que lleve el primer partido, y luego el resto, pues ya cada uno que haga lo que quiera. Si quieren ir a la fanzón a ver allí los partidos en pantalla gigante allí, si quieren ir a buscarse la vida, pues eso, para ver a España, Alemania, Francia, quien quieras, pues, pasando por taquilla, porque no nos faciliten ni siquiera que nos dijeran, mira, ¿qué entras queréis? Que, pues por lo menos, digamos, pagándonosles, os les aseguráis. No, no, nada. Nosotros tenemos que entrar en la página de la FIFA a pegarnos allí cada vez que suelten cinco en la reventa de alguien que se eche atrás y no venga, y así andamos. Evidentemente no tenemos ni para la final, ni para semis, ni para nada. O sea, solo para el inaugural. Para el inaugural, exactamente. ¿Y cuál es tu idea? Quiero decir, ¿qué es lo que tienes pensado hacer? El inaugural es mañana a las cinco de la tarde hora española, y a partir de ahí, ¿qué vas a hacer? Hombre, pues a partir de ahí, la mide, ahí es ver España hasta donde lleguemos, eso hay que intentarlo al 100%, evidentemente está complicado porque, la verdad que, sobre todo, para España-Alemania, ahí no limos ni una entrada, parece, por la zona. Alguna de Costa Rica pinga por ahí de vez en cuando, alguna contra Japón, pero lo que y el partido contra Alemania, según aparece una en la reventa, que estamos ahí todos con el ordenador preparados, o sea, se esfuma. Según aparece, pum, voló por los aires. Y no son barates, ¿eh? Que la entrada más barata, digamos, categoría 3, son 70 euros, aprox, en fase de grupos. La categoría 2, que ya un poco mejor, ya son 160 euros más o menos, y categoría 1, que ya lo máximo que puedes comprar, ya viene a ser unos 240 euros. O sea, que, y les de categoría 3 no aparecen, por ninguna parte, o sea, ese sí que no existen, para ningún partido. Y encima, tú tienes que conseguir dos, que ha sido con el Mariscal, ¿no? Claro, yo tengo aquí a mi padre también, y yo tengo que intentar conseguir dos, a poder ser cerca, más o menos, porque mi padre, el inglés todavía no lo domina muy bien, está empezando ahora. ¿Y tú? ¿Y tú cómo lo llevas? Yo bien, yo tengo un inglés de ciaño, que eso oye la ley de la calle. Vamos, para hacerte entender bien, ¿no? El Spanglish, que utilizamos muchos, y el idioma gestual, que eso nos lleva a todas partes, macho, eso es así. Sí, date cuenta que, por ejemplo, ayer salíamos parte de esta delegación de España, que veníamos juntos, y salíamos desde Madrid a las 3 y algo de la tarde todos. O sea, ayer habló, perdón, por el jueves. Y yo, ¿qué pasa? Que tome un poco el reloj, un poco perdido. Y salieron todos, y yo quedé en tierra, ¿eh? O sea, yo no embarqué con el resto. Porque aquí, para entrar al país, durante el Mundial, necesites la Haya Card, que ya digamos, el pasaporte oficial para poder entrar al país durante el Mundial, ¿de acuerdo? Ahí es donde tú tienes registrado el nombre, el pasaporte, les entráis que lleves, un poquitín, para tenerte localizado. Llevo un código QR, y con eso, pues, tienes también el metro gratis, el autobús gratis, para poder moverte por la ciudad. Bueno, pues, en la mi Haya había un fallo que, en vez de poner pasaporte, y el número de pasaporte, ponía travel documento o algo así, y el número del pasaporte. Como no coincidía exactamente igual que el pasaporte, que no podía volar. Pues ahí tuve tirando de teléfono allí, hablando con Qatar, e-mails para atrás y para adelante, y al final, por lo que te digo, el inglés decía Añu, embarqué a las once y pico de la noche. A ver si ahora vas a tener problemas para volver a España. Bueno, esa va a ser otra, ya de momento. Por eso te digo. Que me meta Lucho en una maleta o algo, que diga que soy existente del streamer o algo. Ya no, fíchelo allí, fíchelo allí para los streams, que como empezó con Twitch ahora, fíchelo allí, encontrélo y llévalo para España. No sabes por qué búscalo. Oye, pregunta del millón, que seguro que se están haciendo algunos de tus seguidores. El tema PLM, ¿cómo anda por allí la búsqueda? A ver, encontré QLM, un cartel ahí en mitad de la zona grande de Doha, pero PLM todavía no me puse 100% con el focus de encontrarlo. Tengo el objetivo de hacerlo. ¿Pero crees que habrá o no? Hombre, yo de momento, ayer fuimos a hacer la primera compra al centro comercial aquí, y ya de mano lo que viene siendo el pan, aquí hay muchos de estos que son tortes de estos así, para enroscar y hacer historias de ellos, pero pan lo que lleve pan, pan, del pinchu de las 12 con el café, está escaso, está escaso. Eso vamos un poco ahí al límite, habrá que buscar el mítico panadero aquí a ver si hay manera de funcionar con él. Bueno, y dicho esto, explícalo hoy qué es el PLM, porque habrá gente que no sepa de qué estamos hablando, claro. Igual piensas que estamos hablando de algún arma o algo. No, no, no. Inofensivo total. Sí, y es saludable incluso, oye, el pinchu, bocadillo, bocata pequeño, de pechuga, pues era la plancha o rebozada, eso al gusto, con lechuga y un toque de mayonesa. No más, ni tomate, ni queso, no, no. Pechuga, lechuga, mayonesa, PLM, simple, sin complicaciones. Correcto, que luego se complican las cosas y se sale mucho peor. De momento, el ranking, ¿cómo va? ¿El mejor del mundo que hayas probado, dónde? Uf, es que en la cuenca minera del Nalón hay los muy buenos. Los chicles de allí tienen la receta bien trabajada. No te sabría decir. Ya te digo, es que los que hay por la cuenca son muy buenos todos. Tenéis que venir a la cuenca del Nalón ahí a probarlos. Eso sin duda. Hay que visitar Asturias en cualquier momento, que eso está fantástico. Oye, ¿cómo has visto tú lo de Luis Enrique? Se ha hecho streamer, creo que hoy ha llegado incluso, a cerca de 300.000 usuarios conectados, que es una auténtica locura. ¿Qué te parece? ¿Le has estado viendo? Pues mira, precisamente acabó el Sporting hoy, que empatamos a dos, y hubo un poco que solapó ya a Luis Enrique con el final del partido. Entonces, según acabó el partido, ya pusimos aquí a Lucho en la tele y tal, y lo veo genial, lo veo muy bien, muy natural, hablando de todo. Bueno, de hecho, me eché unas risas cuando empezó con lo de, a mí me encanta eso de Padrí, que me gusta y tal, no sé qué. O lo de, sí, bueno, que tu hijo es San Munique, un saludo a Emanuel, que tengo mucha vista con él y tal. O sea, dejó unos puntazos ahí brutales. Y la verdad que muy bien, veo lo muy natural. Ahora al principio muy guay, porque evidentemente todavía no empezó la competición. Hay que ver cómo va la medida cuando empiece a rodar la redonda. Pero bueno, yo me alegro que se atreva y que lo haga, y que nos dé pues ese otro punto de vista que él dice, que quiere dar de, pues naturalidad, simpleza, hablar con la gente, y sacar un poco lo que lleve todo el protocolo, digamos. ¿Cuántos suscriptores tienes tú más o menos en total en todas las redes? Bueno, entre todas las redes paso de los 200.000. Sí, sí, entre todas las redes somos más de 200.000. En el principal que hay a YouTube, 114.000. Y luego, bueno, en Twitter cerca de 50.000. En Instagram más de 30.000. En TikTok, en Twitter, ahora hay un poco más de caña, ya pasamos de los 15.000. En Twitch 26.000 o 27.000 también. Entonces, bueno, yo voy diversificando un poco, voy repartiendo la gente, voy repartiendo juegos. Además, se da el caso que, digamos que tú, digamos, has ascendido, ¿no? Más en el último año, allí en Asturias eras más conocido, pero ya te has hecho internacional, ¿no? Por lo menos a nivel nacional, sí. Sí, sí, sí. A ver, antes porque, claro, yo con el Sporting, yo lo que llevo por bandera, ¿eh? Yo voy con el Sporting por delante, eso. De hecho, mira, el ejemplo, ya claro, hoy había la inauguración aquí en Qatar de la fanzón que actuaba Maluma, actuaba, bueno, no sé cuánta gente actuaba, había preparado ahí un tinglao, fuegos artificiales. Dije yo, espera, déjame mirar la hora. Coincide con el Sporting de Ganes, no voy. Y aquí, de Stifis, no salió nadie porque había que ver el Sporting de Ganes. Ya está, o sea, es y el nivel. La religión lo primero, el Sporting, y lo demás después. Exactamente, exactamente. Y, oye, ya que no puedo traer el molinón, pues veo Ludes donde puedo, que aquí en Qatar, pues ahí lo estuvimos viendo, hice directo, y la gente estaba flipando la peña, en plan, pero ¿qué haces ahí viendo al Sporting? Digo yo, ¿qué quieres que haga? Si estás jugando al Sporting, ¿qué quieres que haga? Efectivamente, ¿qué haces tú preguntándome a mí eso si estás jugando al Sporting? Es que la pregunta sobra. Es que es así. No, es que dije, a la próxima te bloqueo, y aquí no hables más. No, 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 sí, broma, sí, broma. Oye, en algún momento, después de que te propusiesen ir a Qatar y vivir esta experiencia y contar un poco lo que se está viviendo allí, ¿te lo planteaste, teniendo en cuenta todo lo que se está hablando, el tema de la falta de derechos humanos que hay en ciertas cuestiones en Qatar? Ha habido otros streamers como Ibai que han renunciado. No sé exactamente si has ido por ese motivo o no, pero no ha ido a Qatar. ¿Tú te lo planteaste en algún momento? Hombre, yo la verdad que en cuanto vi la oportunidad no lo dudé. No lo dudé porque para mí, en la misma situación, yo única. O sea, que yo no soy Ibai, ya lo mencionaste, porque no tengo esos números, ni puedo mover lo que él mueve, ni tengo todo el equipo que él tiene detrás. Entonces, claro, a mí saleme la oportunidad esta. Y además, que puedo traer a mi padre, dije yo, qué va, esto va a ser una vez en la vida, amigo. O sea, no puedo económicamente yo afrontar un mes de estar en un apartamento, en la sede del Mundial, un Mundial que además, con todo lo que lo rodea, que ya viene desde 2012, porque ahora es que ahora es la prensa y parece que esto que lo avisaron ayer, que empezaba hoy, ¿entiendes? Yo digo, oye, pero es que esto ya viene de 2012 aprobado, ahí ya tuvisteis para revolver lo que quisisteis y más. Y ahora parece que, claro, todos los que estamos aquí, somos muy malos. En plan, de eso, estáis ahí... No, no, si hay compañeros nuestros que también están ahí, o sea, quiero decir, nosotros hemos ido a cubrir también el evento, porque es parte de nuestro trabajo, el contar las cosas que pasan. Otra cosa es que la decisión de haber mandado el Mundial allí haya sido acertado, teniendo en cuenta que no se cumplen ciertos requisitos. Pero, siendo un tema que genera información, nuestra obligación como periodistas es estar allí para informar. Luego, evidentemente, tendremos también la capacidad, como tenemos, para opinar de que, por ejemplo, para mí es un error que se haga en Qatar, pero ya que se hace y están pasando cosas allí, nuestra obligación como periodistas también es estar allí para contarlo. Eso es así. Eso ya. Luego ya cada uno tendrá su opinión, evidentemente, sobre todo esto. ¿A quién le ha tocado plancha hoy? Pues bueno, hoy de momento no se planchó porque la ropa que secamos era deportiva, de esta que nos arruga, entonces va la cosa bien. Todavía no hubo que meterse con las camisas, ni con los polos... No, lo digo porque la veo ahí al fondo y parece que ya la tenéis ahí sacadita para pegarle la plancha. Oye, que hoy estaba haciendo una pijadina yo por aquí y pasó un mipa justo por ahí, y dije, mira, Mario, agarra la plancha y tal, y decía, así planchado, así, así, y teníamos haciendo un poco la coña y ahí quedó, pero no sé si se usará, yo estoy procurando que no se me arrugue mucho la cosa porque así hay que hacer menos. Si se puede evitar que se evite, que no hay nada más rollo en todas las labores de lo hogar que planchar. Que nada, Eloy González Marañón, Elopi23, que mil gracias por habernos contado un poco cómo es esta experiencia desde otro punto de vista, desde un punto de vista además que, mira, cuando hablamos de esto y ya que tengo a un streamer como tú aquí, me hace mucha gracia cuando los periodistas estáis en contra de... No, yo por lo menos no, o sea, yo todo lo contrario, lo veo como algo positivo que ayuda a evolucionar, que sirve para consumir una información, entrevistas, llámalo X, de una forma completamente diferente y creo que son completamente compatibles con el periodismo tradicional que venimos ejerciendo desde hace muchos años. Ni nos molesta, ni nos preocupa y todo lo contrario, creo que nos aporta más y ya que estoy hablando con un streamer, pues aprovecho para decirlo que es completamente compatible y que bienvenidos, que no hay ningún tipo de problema, por lo menos por mi parte. Sí, precisamente el otro día hablaba con un compañero vuestro y decían, es que lo de Luis Enrique de Twitch, digo yo, si para vosotros y una mina, si lo aprovecháis bien y entráis por el chat y por lo que sea, la tiráis ahí guay y os la lee, pues a lo mejor está en un tono más tranquilo que no se siente tan... No, si parece otro. En rueda de prensa. Si parece otro. Y a lo mejor sacáis más titulares y más noticias y más anécdotes y más cosas para vosotros sigáis haciendo más trabajos. Al final, la cosa ya que tengáis movimiento para poder vosotros al final hacer vuestro curro y sacar noticias y para que la gente también tenga más información. Cuanta más información manejéis, mejor. Hombre, y tanto. Que aquí hay hueco para todos. Eso es así. Eloy, que mil gracias, que vaya fenomenal. Dale un abrazo también a tu padre y disfrutar a tope de esta experiencia, ¿vale? Papa, arrémate aquí, arrémate aquí, un segundo, hombre, que te van a dar un saludo ahí. Al señor Mariscal. Échate aquí, échate aquí, échate aquí. Señor Mariscal, buenas, bueno, no le vemos, o se agacha un poquito más o le vemos hasta el hombro. A ver, en la silla de gran hermano. Dame lo que queráis. Señor padre, muchísimas gracias y muy buenas noches y que disfrute usted de la experiencia. Un saludo, amigos, gracias. Un abrazo muy fuerte a los dos, cuidaos. Hasta luego, gracias. Chao. Chao.